En el downhill hay un chaquiñán y debes seguir el chaquiñán y la huella y darle. En cambio acá en el Cotto no había huella. No había huella, o sea prácticamente a eso yo hice algunas cumbres más a pie y el entrenamiento fue 5 subidas, 5300, 5400, 5500, 5600 y luego a la cumbre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!